...física, Fran David Brunal, ya se encuentra nombrado, notificado, está en proceso de posesión, debe estar llegando esta semana, se le va a dar al señor rector su teléfono para que lo llame y lo presione para que adelante la posesión lo más pronto posible, o sea ya nada más estamos a la espera de la posesión, falta que esté uno de los documentos que necesita para la posesión, eso es lo que nos demoraremos, digamos ya no depende de la administración sino un poco de eso. Primaria, se tenía nombrada la docente en Aurelis Arroyo, sin embargo la docente en Aurelis Arroyo va para una plaza de San Luis, entonces en ese caso por presentación aquí de la comunidad vamos a nombrar a Carlos Roche, quien va a poner la hoja de vida, en la vacante del señor Emiliano y se hará su nombramiento y se procederá a su nombramiento. Sociales, ya también el acto administrativo de nombramiento está, se va a nombrar al señor Rodrigo Alfonso López, está por notificar el acto administrativo, pero ya está listo. Dos docentes de inglés y un docente de química no nos han presentado los perfiles a la administración departamental con los avales respectivos, por lo tanto estamos a la espera de que definan esa situación. Una vez lo obtengamos procederemos de forma inmediata a los nombramientos. Esos son los compromisos a los que hemos llegado en el día de hoy. Yo espero también, esos son los compromisos de la administración departamental, espero que como compromiso y lo manifiesten ustedes acá, es pues levantarme el papo y que las clases vuelvan a su normalidad. ¿Hay compromisos de parte de la comunidad en ese sentido? Sí. Perfecto, mañana a clase nuevamente, ya llegamos a ese compromiso con todos, ese es el acta que vamos a suscribir y ahorita proceden a redactarla y la firmamos en forma inmediata. Aquí sí que quede claro que...